Tiempo de hablar de la selección brasileña de fútbol con una incorporación de lujo porque Ronaldinho volvió a vestir la camiseta y la gran noticia que tiene que ver respecto de la Argentina desde este lugar. Lo importante es que va a estar en los dos amistosos que tiene programado la selección de Alejandro Sabela que dijo, obviamente estoy muy contento de hacer lo que más me gusta en este momento de mi carrera recibir el cariño de los jugadores más jóvenes que tiene este plantel. Soy yo el privilegiado de jugar con ellos. Ronaldinho que vuelve de esta manera mientras observamos lo que fue la victoria del equipo brasileño ante Gana, la noticia más importante sigue siendo que Ronaldinho va a jugar contra Argentina. Y juega a las eliminatorias. Exactamente, es muy probable que sea el pasaporte este, después de un muy buen rendimiento de poder estar en las eliminatorias, me da la sensación de que en consecuencia podremos verlo en la próxima Copa del Mundo y sería un placer.